Amigos queridos, nuevamente vamos a tener video aquí en Plaza Génesis, me encuentro en la calle Guatemala número 73, aquí en la Colonia Centro, vamos a grabar en el local número 5, pero antes quiero comentarles, vamos a grabar en el local de relojes HomeWatch, ya me habían reclamado mucho que no les venía a mostrar los relojes en esta tienda y que creen que llegaron unos súper económicos. Antes de iniciar el video amigos les quiero comentar su promoción que tienen ellos, su mayoreo, mostrando captura de este video o que nos siguen en el canal que están suscritos y les van a llevar el día martes o martes y sábado mayoreo desde una pieza y si ustedes muestran que siguen su página, sus redes, pues que creen, las redes las voy a dejar en la caja de información, les van a dar un obsequio, un detalle. Y bueno, para este momento me encuentro aquí sobre la calle República de Guatemala, en frente de la Plaza Guatemala, allá enfrente ustedes van a encontrar otra tiendita hermanita de esta tienda de HomeWatch que se ve allá en el fondo, en el fondo de esta Plaza Génesis, miren ahí está, al fondo ahí está la marca Tubular que es una de las famosas que manejan en esta tienda. Y bueno, pues vamos a ingresar a la plaza para contarles todo lo que necesitan saber de esta tienda. Y bueno, pues luego luego se ve inmediatamente lo que es el local, República de Guatemala 73, local 5, en la Plaza Génesis. Ellos tienen un horario de atención de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. El catálogo está disponible en el teléfono que está apareciendo en pantalla, se aceptan pagos con transferencia efectivo y envíos con su compra mínima de $2,000 pesos. Y el mayorio que se maneja es a partir de tres piezas, y bueno, tres piezas iguales amigos. Pero ya les comentaba, lo que son martes y sábado, precio de mayoría de una pieza. Mostrando captura de este video que ustedes están viendo, vamos a tener dos partes de este video para que ustedes las vean todas. Y bueno, tal vez acerca de la mercancía, autobuses foráneos, envíos por Didi, Uber, obviamente que ustedes corren con ese cargo. Y si ustedes quieren hacer un envío, también anticipen su compra, con dos días de preferencia. La paquetería DHL, FedEx, estafeta. Y bueno, cada tercer día o semana se va actualizando lo que es el catálogo. Bueno, pues vamos a tener un recorrido padrísimo, llegaron muchas novedades. Les voy a mostrar el reloj Touch, más económico que se maneja aquí en el centro. Así que estén pendientes en qué momento del video sale, van a encontrar calculadoras, el famoso reloj de Barbie también ya está por acá. Lamparitas, despertadores, smartwatch, y bueno, pues quédense a ver este video. Y ahora vamos a ver relojes Sport. Esos son digitales. Sí. Algunos tienen luz. Bueno, se ve así como verdecita. Mira. Sí. Estos son con alarma y son con tragua. ¿Y esos en cuánto andan? Estos están en 115. 115 cualquiera de sus modelos. Mira. Y son con tragua, tienen alarma, fechador, cronómetro. Están muy bonitos. Y en esos modelos los pueden encontrar en diferentes colores. Sí. En este otro, este es un Rolex. Mira, también está muy bonito, tiene su fechador. Sí, está padre. Igual tengo colores, tengo en blanco, café, rojo. Este su precio es de 145. 145. ¿Lo tengo así o lo tengo en este modelo que tiene la calavera? Mira. Ay, sí, está padrísimo. Hasta en esta parte de aquí vi la coronita por ahí grabada. Ahí está. Ahí se ve. Órale. Lo tengo igual en negro, rojo, en color así como verdecito y lo tengo en color fechador. Están bien detallados. Tengo este otro modelo que es Nike, que también es con luz, tiene para alarma, el cronómetro y es con tragua y su precio es de 130. Excelente precio. Tengo así en Nike y lo tengo así en Adidas también. Ah, también está padre ese modelo. Está muy bonito y también tiene los... Sí. Me gusta. Igual lo tengo en color blanco. Está muy padre. Este otro modelito es Casio. Igual es con tragua, tiene lo que es alarma, cronómetro y el fechador. Igual es con tragua y su precio es de 130. Ideales para las personas que no alcanzan a ver los números pequeñitos, pues bueno, aquí sí se ven los numerotes. Tienen su luz también. Y con luz aparte. Lo tengo en rojo, negro, azul marino, blanco. Está muy padre. Sí, sí, no había pensado por aquellas personas que no alcanzan a distinguir los números que es así digitales y números grandes. Tengo este otro modelito que es Puma. Viene igual todo grabado. Igual es con tragua. Igual tiene lo que es la alarma. Y tiene luz. Me gusta. Sí. Este es bien bonito y también viene bien detalladito. Igual su precio es de 130. Sí. Tengo este otro modelito más pequeño que también es con tragua. Igual tiene lo que es alarma, el cronómetro. Igual tiene luz. Y este es de 115. 115. Lo tengo así en azul, blanco, rojo. O en azul marino. Está muy bonito. Ay, está bien lindísimo. Este blanquito me gustó. Fue mi favorito. De todos, el blanquito. Tengo este otro modelo que es Puma. Que está muy bonito. Igual es con tragua. Pero vamos. Para que lo vean. Mira. Ay, sí. Es espectacular. Fuera de la bolsa. Tiene luz. Sí, ahí está. ¿Cómo se agradece que tengan luz? Igual este lo tengo así o en blanco. También se ve muy bonito. En 130. 130, excelente precio. Tengo este otro modelo que es Adidas. Igual es con tragua. Tiene lo que es alarma, el cronómetro. Y igual es este con luz. A esto. Igual lo tengo así en color rojo. Lila. Un color así como rosita. Blanco. Oye, está bien bonito ese rosita. Me gustan. Y lo tengo también en verde. En verde milita. Acá está. ¿Y esto es en cuánto? Tiene 130. 130 también. Buenos precios económicos. Atención al cliente. Calificación de 10 en la tienda. Tengo este otro modelo. Que es doble tiempo. Que es digital y con manecilla. Igual tiene luz. Y son, su excesión es transparente. Está muy padrísimo. Igual es con tragua. Ay, todo transparente. Lo tengo así. Y en color verde, negro. Y también lo tengo en blanco. Uy, se ven bien padrísimos. Su precio es de 170. 170. Excelente precio. Creo que es igual con este. Este es un modelito redondito con unos tremendísimos numerotes. Luego me piden con números así grandes. Sí. Igual es con luz, alarma. Igual es con tragua. Y su precio es de 120. Ay, sí. Lo tengo así en estas combinaciones. Lo tengo también en color azul. En azul rey. Ay, sí. Qué padre que tengan con números súper grandes. Porque de verdad hay personas que no alcanzan a distinguirlos. Entonces, sí. Entre más grandes, pues mejor. Mejor. Sí. Tenemos este otro Nike. Que es digital. Que es con luz. Ah, sí. Y está muy bonito. Y su precio es de 165. 165. Lo tengo así. Con el este. Sí. Bueno, lo que cambia es lo de aquí. Sí. Por ejemplo, este es amarillito, verde. Lo tengo con rojo. Lo tengo todo negro. Está muy padre. Está bien bonitos. ¿Tiene este en cuánto dijiste? 165 y es marca Nike. Ok. Sí, yo no pongo atención. Tengo este otro que es Sport. Que es este digital y manecilla. Igual con tragua. Y su precio es de 180. Ok, 180. Tengo este otro modelito que su precio es de 165. Igual es doble tiempo. Bien. Y bueno, aquí también, aparte de relojes, van a encontrar novedosos audífonos. Son infantiles. Ajá. Son con Bluetooth. Sí. Y tenemos de Kitty. Mira qué bonitos. Están preciosos. Pues ahorita tendencia Kitty. Ok, ahí tiene su entrada. Este es para Bluetooth y su precio es de 230. De 230. Tenemos así de Mickey. Tenemos de Daisy. Tenemos este que es una gatita. Son inalámbricos. Sí, ¿verdad? Sí, son inalámbricos. Son vía Bluetooth. Bien. Ahí está para los niños. También ahorita tenemos la novedad que es la calculadora de Kitty. Que viene así con brillantitos. Mira. Ay, está muy bonita. Y esta monada. Esta está en 120. Está bien barata. Está bien bonita. Yo pensé que ibas a decir unos 500 pesos. Porque sí. Para el regreso a clases o para un... Ay, sí. Para uso personal. Mija de 25 años tiene todo de Kitty. Está muy bonita. También tenemos aquí lo que es el reloj musical. Mira, lo voy a abrir para que vean. El reloj musical. Para las niñas. Que nos falte el regalito o algo así. Mira. Este es el reloj y es música. Ah, bien. Su tapita y solito se apaga. Regalol. Este es el de LOL. Tenemos de princesas. También este nos va a llegar de Frozen. De Pony. ¿En cuánto dijiste este? En 65. 65. Reloj con luz. Musical. Bueno, para que se enseñen a dar la hora. Y por acá. Este es el reloj de Barbie. Este es un proyector. Es reloj y es proyector. Te proyecta todas estas imágenes. Todas están ahí. Ok. También está muy bonito. Este es su precio. Es de 75. Wow. Súper precios. Y por ahí veo más Barbie. Este otro reloj igual que es de Barbie. Está muy bonito. Viene todo grabado. Y su precio es de 40 pesos. Hoy tenemos así de Kitty. De Frozen. De Frozen. Y nada más. Ok. Ay, no. Es que ya está de tendencia a personajes. Y Barbie. Sí. Ahora que vayan a ver la película. Llevenlas sin niñas. Llévenlas todas de Barbie. Con el reloj Barbie. Tenemos también para los niños. Tenemos de Spider-Man. Mira qué bonito. Personaje de los más favoritos. Y de Capitán América. Y de los favoritos de los niños. Ahí está. Capitán América. ¿Igual vale lo mismo? Igual 40. 40 pesitos. Ay, no. Y esos relojes con proyecciones. Los que están acá arriba son los musicales como el que te mostré de LOL. Igual también hay para los niños. De Ben 10, Iron Man, de Batman, Capitán América, Cats. Uy. Están muy bonitos. Son como los que nos mostraron de LOL. También prenden. Y por aquí seguimos viendo proyectores. Estos son proyectores. Bueno, este es el de Lego. Ajá. Que viene con el muñeco. Este está en 85. 85 pesos, reloj, muñeco. Viene así de Capitán y Superman. Bien, Capitán América. Tengo este otro que es un proyector. Que da 21 proyecciones. Y aparte se hace así como el de LOL. Ah, lo puedes manipular. Ajá. Y aquí está el proyector a un costado. Se proyecta todas las imágenes. Está ahí 21 proyecciones. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Le levantas la tapita y ya está el reloj. Hasta eso es el reloj. ¿Y ese en cuánto está? Este lo tengo en 75. Tengo de Ben 10, de Hull. De Hull. Tengo este que es un de los Transformers. Ah, sí, me encantan. De Iron Man. Iron Man, Transformers. Bien. ¿Y qué más? ¿Y qué seguimos? Tenemos también este otro reloj. Que es este de un robot. Sí, también, ¿verdad? Igual se hace así. Me gustan los colores pastel que trae. Está muy bonito. ¿Y este en cuánto está? Este está en 50. 50 en rosa. Morado, amarillo, verde. Amarillo. Verde como pistache. Y, bueno, las baterías. Tenemos aquí de la marca Murata. Este, por ejemplo, tenemos la 76, que viene siendo la LR44. Tenemos esta otra, que es la 189, que viene siendo la 1130. Tenemos esta otra, que es la 191, que viene siendo la LR120. Esta, que es la 186, que viene siendo la LR43. Ajá, sí. Tenemos la 1620. Tenemos ahora sí que para toda variedad de reloj. reloj, básculas, auditivos, como son las más pequeñitas. Para la calculadora, caguetes, lámparas. Sí, para todo lo que lleve ese tipo de pilita. Y, bueno, ¿y en cuánto andan más o menos oscilando? Tenemos de precios. Tenemos, por ejemplo, de 39, de 45. Tenemos hasta de 71, 50. O sea, depende. Depende de la pilita. Que va variando. Ajá. Tenemos lo que son las auditivas. Sí, esa sí. Esa, por ejemplo, la tengo en 84. Tenemos aquí todos los números. Estas yo me he llevado para mi papá sus auditivos y duran bastante. Tenemos también, este, igual aquí la misma, que es de la marca TienQ. Este, por ejemplo, esta la tengo en 20 mayoreo. Ah, ok. Es más económica. Tengo de 15, 50, de 13, 50. Igual de 15, 50. Bien. ¿Y qué más encontramos? Tenemos igual ahorita lo que es la calculadora. Igual tenemos desde la más chiquita hasta la más grandota. Sí, de las más pequeñitas, que están por acá. Por ejemplo, esta Casio, que es original, la tenemos en 95, que es así de una capterita. Está muy bonita. Mira, te la voy a mostrar. 95 pesos. Casio es como esta que está aquí. Dice, está large. O sea, que tiene el display largo, de 8 dígitos. Te toma el porcentaje y raíz cuadrada. Aquí está. Ándale, está padrísima. Los precios son buenos. Mira, puedes apagar aquí. Es una carterita muy buena. Para que no se maltrata y no se están ahí apretando todas las teclas, ya que viene así con sus cuchitas y con tipo cartera. Y esas también, que son así como portátiles. Esta que es de cordoncito. Sí. Esa la tengo en 26.50 mayoreo. 26. La voy a sacar para que la vean. Sí. Está muy bonita. Ahora para cuando vuelvan a entrar a clases los peques. Bueno, este trae como un segurito. Sí, yo creo que traen el seguro para que no se... Para que no se... Para que no se les pierda. Y muy económica. Es para que la traigan ahí colgada para el trabajo, para que no se les vaya a perder a los niños. Esa es otra que también es pequeña y también está muy bonita en 16. 16. Esta también de 8 dígitos. Encendido apagador electrónico. Esta la tengo en 39. Sí. De 12. Está muy bonita. Mira. Ah, ándale. Mira qué padre. Está muy, muy bonito. Ajá. Se aprecian perfectamente bien los dígitos. Y para el precio. Sí. Está muy bien. Muy buen precio. Porque luego creen que por su calculadora son de precios altos, pero no. Aquí van a encontrar precios muy económicos. Tengo esta otra que también está muy bonita. La marca. Esa la tengo en 59.50. Tengo esta otra. De 12 dígitos. Esta también. También está muy bonita. Mira. Un color blanco. Ay, sí. Está grandota. Ajá. Sí. Lleva su pila. Muy bien. Está muy bonita. También otra gran. El despliegue es muy grande también de esta calculadora. Ahí estamos viendo. Esta es de la marca Caruida. Ajá. Está raro. Qué herida. Está por ahí Cadiz. Tenemos de la marca Cadiz también. Tengo esta otra también que también está muy bonita que también vienen colores. Sí, porque va a haber regreso a clases y sí o sí les van a pedir batería. Por ejemplo, viene con los números grandes. Calculadora. Sí, es lo que yo digo. Igual tienen para su pila. Para el negocio. Luego es verdad eso que no alcanzan a ver los números pequeños. Ese es ideal. Yo sé porque conozco gente que sí necesita ver todo en números grandotes. Tengo esta otra que también sirve para los negocios que está muy bonita. Ah, sí, esa sí la he visto mucho. Sí, con doble display. Para usar pila. Está muy bonita. Está padre. ¿Y esta en cuánto está? Esta está en 114. 114, amigos. Excelente precio también. A ver, mientras ustedes están dando la cuenta, también su cliente está viendo cuánto va a tener que pagar. Lo que también es de número grande, que también está muy bonita. Mira. Ay, sí, calculadora gigante. Está grandota. Esta, si no me equivoco, es de 85. Ok. Vamos a 85. Muchas calculadoras. También tenemos lo que son las científicas. Calculadoras científicas son desde aquí. Sí. Esa, por ejemplo, la tengo en 49. Con 240 funciones. Ay, sí, esa sí está completa. Ahora para los niños de la secundaria, prepa, universidad. Mira. Ay, sí, caruida. Está muy, muy bonita. También hay de colores. La de colores está en 54. Ay, de verdad. Qué económica es. Y vemos que también está, también con 240 funciones y la Sharp también está de 273 funciones. Esta la tengo en 275, es original, con 273 funciones. ¡Órale! Está muy bonita también. Y miren, amigos, también van a encontrar aquí ustedes lo que son las memorias. Vean, aquí están en 47 pesos de 8 gigas. Depende de la capacidad, pues obviamente es el precio, por aquí vemos esta micro SD de 48 pesos, de 32 en 54, esta de 16, la marca Kingston también de 48, de 64 en 70 pesos. Y por aquí también tenemos lo que son las memorias, de 64 en 70 pesos. Y por acá esta de 8 en 54 pesos. Y miren, aquí también nos pueden encontrar y audífonos. Estos audífonos, ¿son alámbricos o inalámbricos? Son este alámbricos, mira, te los voy a mostrar. Y su precio es de 28 pesos. 28 pesitos. ¡Ah! ¡Ay, están bien bonitos! Están bien bonitos. ¡Ah, sí! Son así como de chipolcito. Ah, este es de mis favoritos de chipol. Y para el precio está súper. Súper, sí. Y los de abajo manejan, ¿son de la misma precio? Los de abajo son Bluetooth. ¡Ah, sí son Bluetooth! Estos están en 45. 45. Y también son de chupón. Y están estos shimmy. ¡Ay! Ya los vuelvo, ahorita los levantamos. Mira, estos son los de Bluetooth. Ajá. Estos están en 45. ¡Ah, bien! Están muy, muy bonitos. Se cuelgan, ¿no? Como en el reloj de la tín. Aquí para que lo cargues. Encerido y apagado. Está muy, muy bonito. 45 pesitos. Y miren, señor, señora, usted para que se vaya temprano a trabajar. O a sus citas llega a tiempo. También aquí hay relojes. Están los despertadores. Miren este. Este, este que dice Autoled. Sí. Ese contiene lo que es lámpara. Te mide lo que es la temperatura. Sí. El cronómetro. Y es el despertador. Reloj despertador. ¿Y ese en cuánto está? Ese está en 220 y es de la marca Casio. 220 Casio. Y el cuadradito, ese es el auto. Ese es un cubo que igual es de colores. Igual te mide lo que es la temperatura, el despertador. Y ese está en 50. 50. Ese es otro reloj que te proyecta la hora así en el techo. Ahora ya es. Este lo tengo en 66. 66. Este otro reloj, que suena duro. Sí. Este lo tengo en 75. Te paras porque te paras. Sí. Tengo aquí otro que es igual de pepa, que igual que este así suena. Este lo tengo en 65. También. También tenemos lo que son los ventiladores en 38. Tiene tres funciones. Y aparte tienes lo que es la amparita. Ah, la amparita. Bien. Tengo este otro que igual es con este, ¿cómo se llama? Con la amparita. Aquí está su botón. Tiene lo que es la amparita. Ese de su precio es de 60. 60. Y bueno, pues por aquí les voy mostrando un poquito de los modelos. Que hay aquí en tienda. Porque les digo que luego no nos da tiempo de mostrarles todo lo que manejan. Pero tú me la captura. Si algún modelito les gustó. Tú me la captura para que ustedes lo puedan pedir. Al teléfono que está apareciendo en pantalla. Recuerden que van a tener desde un mayoreo desde una pieza los días sábado y ¿qué otro? Los días martes y sábado. Desde una pieza a precio de mayoreo. Para que se animen a venir. Y miren esto, qué bonito. También las cajitas se las pueden vender para que ustedes puedan dar algún regalo. Tal como viene aquí. ¿La cajita en cuánto queda? En 70. Es la original de Cutie. En 70. Vean por aquí. Por acá hay más relojes preciosos. Vean qué cosa tan bonita. Y están también lo que son estas lamparitas. Estas son musicales también, ¿verdad? Estas son musicales. Mira, te voy a mostrar esto. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Igual las de princesas son musicales. Déjame decir alguna. Sí, de las princesas. Ay, sí. Por aquí vemos Cenicienta, Placanieves, Bella y esta... La de Frozen. De Frozen. Ajá. ¿Elisa? No hay que saber cómo se llame. Sí, están muy bonitas. ¿En cuánto están estas? Estas son preciosos de 180. 180, 180 de las princesitas. ¿También la de Kitty? También la de Kitty. Kitty, princesa, 180. Y estas de por aquí, tenemos estas otras que son las esferas que también son musicales y cambian de color. Esa está en 262.50. ¿Y todas tienen la misma melodía? Van cambiando. Ah, ok. Van cambiando. Por ejemplo, esta que es la de Sailor Moon. Sí. La Vueltas. Mira. Y es otra musiquita. Ah, sí, son diferentes melodías. Y da vueltas la Sailor Moon. Sí, da vueltas la monita. Sí, como Sailor Moon. Sí. Tenemos así. Aquí Totoro. O también tenemos las de Totoro. Mira. Ya está. Ay, sí. Están bien bonitas. ¿En cuánto me recuerdas el precio? Sí, 262.50. 262.50, amigos. Tenemos de Kitty. La Kitty, la más deseada. Sí. Esa es esa. Y aparte cuenta con luces que cambian de color. Hace unos pulsos en azul. La vieron en verde. Están bien bonitas. Bien bonitas. Y bien, amigos, pues también aquí van a encontrar relojes SmartWatch. Estos son de los más solicitados. Creo que son en venta del número uno. Y, bueno, cuéntame especificaciones. Yo no sé nada de estos. Yo ni uno tengo. Mira, por ejemplo, este es lo más básico. Este es el de 500. Este es lo más básico que es. Por ejemplo, nada más te notifica cuando tienes una llamada o mensajes. Te mide lo que es la presión, la saturación, los pasos, la distancia, el ritmo. Tiene igual para música. Es algo más de lo más básico. Sí. Igual, corre así de silicón. ¿Y esas en cuánto están? Este lo tengo en 234. 234. Bien. Sí. Entre lo que es un cargador. Un cargador. Y su SUV. Listo. Y ahora estamos viendo otro modelo de reloj, también económico. ¿Qué es Touch? Sí. Este su precio es de 25 mayoreo. 25 de mayoreo. Y hay muchos colores. Tenemos en color transparente. Lo tengo en verde, en rosa, en lila, en color así como humo. Como humo. Amarillo. Amarillito. También nos llegó este otro modelito. Sí. Que es Touch. Él viene grabado de varios personajes. Este lo tengo en 28. Tenemos de Cass, del Hombre Araña, de Mickey, de Capitán América, de los superhéroes. Muchos. Está muy, muy bonito. Tenemos este otro que igual es Touch, que tiene aquí este, por ejemplo, este que es un unicornio de Kitty para las nenas. Tenemos de princesas, tenemos de Patita, igual en varios colores. Sí. Tenemos de Blancanieves, para los niños tenemos de Mario, de Pikachu, tenemos del Hombre Araña, tenemos de Hulk, Spider-Man. Uy, un montón de personajes. Y este está en 20 mayoreo. 20 de mayoreo, sí. Este otro igual está en 28. Igual tenemos así, mira, se ve bien padre los números de colores. Está bien bonito así, arcoiris. Y este, por ejemplo, es de Kitty, es otro modelito de Kitty en blanco. Tenemos de La Sirenita, de Blancanieves, tenemos de Frozen, tenemos este de Sofía. Sofía, ándale. Sí, tenemos varios personajes. Ajá, varios personajes. ¿Y ese en cuánto quedó? Ese está en 28. 28. Tenemos este otro, que es con luz, alarma. Mira. Ah, ah, hoy se ve bien bonito. Tiene luz, alarma. Este lo tenemos en 75. 75. ¿Cuáles son de ellos? Viene así de dinosaurios. Sí. Este que es de los Anilis. Sí. Y algunos que están allá arriba que son de diamantes. Ah, sí, como el que está acá arriba, les hago diamante. Ahí está. Están muy bonitos. Ok. Y este es extensible, es de Dragon Ball. Dragon Ball. Igual tiene lo que es luz, alarma. Y este igual está en 75. Y este mero de que tanto les hablé durante el video. Este es como este que tengo, mira. El más económico que ellos tienen. Este lo tengo en 28. 28 pesos. Y por docena le queda a 25 el reloj. Vean, nada más termina quedándole 25 pesos el relojito. Está muy bonito, mira. Y vienen colores, anaranjado, negro, blanco, gris, azul marino, verde. Mira, rojo. Son colores. Están muy bonitos. El vino. Bien bonitos. 28 pesos. Mayoría de docena a docena 25. 25. 25 pesitos. Este nada más es lavanda fit. Este igual se basa para lo que es el ejercicio. Igual nada más te va a notificar si tienes una llamada, un mensaje. Ok. Igual te mide lo que es la presión, la saturación, el ritmo cardíaco, los pasos, la distancia. Este es el precio de este de 80 pesos. 80 pesitos. Tengo otra que es igual, una banda fit, que igual tiene las mismas funciones, pero cambia el modelo. Ah, sí. Totalmente. Igual por 80 pesos. 80 pesitos. Sí. Tengo este otro que es el mini 16. Este tiene cambio de carátulas. En este ya puedes contestar llamadas y mensajes. Igual tiene para lo que es este, ¿cómo se llama? Te mide igual lo que es la presión, la saturación. Ya tiene juegos incluidos. Tiene para descargar música. Salgo un poquito más completo. Este es el modelo M. El M16. Mide. Sí. Está muy bonito. Ok. Tengo este otro modelo que viene así en redondito. Mira, está muy bonito. Sí, está padre. Igual este, trae lo que es su cargador. Sus utensilios igual son así de silicón. Igual este te notifica cuando tienes una llamada, mensajes. Y quitamos la cajita. Y quitamos la cajita. Mi cajita. Ándale. Distancia, calorías, mensajes, alarma. Tiene un montón de cosas. Ok. ¿Y este en cuánto está? Este su precio es de $2.40. Y lo tengo con extensible blanco y rojo. Blanco y rojo. Bien. Tengo este otro que tiene comando de voz. Este es el M27+. En este de igual ya puedes contestar llamadas y mensajes. Igual tiene para, ya tiene juegos incluidos. Tiene música. Bueno, para descargar música. Igual tiene todo. Lo que es este para la presión. Lo que necesitas. Es algo muy bonito también. Igual su sustensible es de silicón. Igual vienen colores. ¿Este en cuánto quedó? Este lo tengo en $429. Ok. Este es el Apple Watch Nike. Que viene siendo como este. Este lo tengo en $560. $560 Smart Watch. Igual ya puedes contestar llamadas y mensajes. Igual trae todo lo que es para música, juegos. Igual tiene lo que es la presión, la saturación, los pasos, la distancia, las calorías. ¿Cuál es? Está padre. Sí. Y por acá seguimos. Tengo este otro también que está muy bonito. Este contiene lo que son dos correas. Tiene lo que son sus audífonos. Mira. Ándale. Igual tiene lo que es su cargador, su cable, su digestivo. Este igual ya puedes contestar las llamadas, mensajes. Tiene igual para juegos. Igual te mide lo que es la presión, la saturación, todo. Lo que es así. ¿Y este en cuánto queda? Este lo tengo en $285. $285. Bien. Este modelo, ¿cómo me dijiste que se llama? Este es el T... Déjalo. A ver. Es el T55. T55. Es el Watch T55, el Pro Max. Bien. Es uno de los que vienen también muy completos. Tengo este otro modelito. Sí. Que está en $1014. Pero ya es algo más completo. Es el Apple Watch. Sí. ¡Órale! Está muy, muy bonito. Mira. Cuéntamelo todo. En este, obviamente, bueno, trae más aplicaciones que le puedes descargar. Me parece que este ya trae lo que es la cámara integrada. Trae lo que es este... Bueno, ya puedes contestar las llamadas, los mensajes de todas las redes. Igual tiene ya juegos incluidos, tiene para la música. O sea, es algo más completo. Completísimo. O sea, si estos se nos hacen completos, este ya que un... Su precio es de $1014. $1014 modelo de Apple Watch. Listo. Y estos modelitos... Tengo este otro modelo que es el GTC. GTC. Ajá. Mira, este también es así en redondito. Igual es algo más completo que ya puedes contestar llamadas y mensajes, que es lo que siempre buscan. Sí, claro. Este, igual ya puedes... Este, igual tiene para música, juegos. Mira, aquí está en sus... Sus Siri. ¡Ándales! Está muy, muy bonito también. ¿Este en cuánto queda? Este está en $429. Igual sus... Sus correas son de silicón. Sí. Su cargador. Está muy bonito. Igual tiene cambio de carátula. Ahí está. Ahí se aprecia perfectamente bien. Está muy padre, mira. Este, ¿cómo se llama? Este, como tal, este le... No le he puesto nombre porque no trae así como nombre. También dice nada más Smartwatch. Smartwatch. Pero este trae lo que son unas corderas aparte que son de piel. Sí. Su cargador es como este. Igual este ya puedes contestar llamadas y mensajes. Igual ya tienen, este, juegos incluidos para música. Pero lo que tiene este igual es que ya tiene lo que es la cámara incluida. Mira. Ah, y también viene con cámara. Sí. Para Bluetooth. Ajá. Tiene con tus reproducciones también. Está. Y aparte está muy bonito el reloj. Sí, la verdad que se ve padrísimo. Igual tiene cambio de carátula. ¿En cuánto me dijiste este? Este está en 884. 884. ¿Viste? Sí. Y este, este es el Amas Ultra. Igual este contiene lo que son sus dos correas. Mira, ahí está muy bonito. Las de piel y las de caucho. Oye, está padrísimo. Sí. Igual viene así. El reloj también está muy bonito. Ay, sí, está precioso. Ay, sí, me gusta mucho. Igual este viene en colores. Puede venir a correr así en anaranjada, negra, blanca, gris, par y azul. Va el color amarilla. Buen. ¿Y este en cuánto queda? Este lo tengo en 754. 754. Y viene aquí lo que es su instructivo y su cargador. Y bien, amigos, continuamos con más relojito. Este, ¿qué especificaciones tiene? Este es el Z36. Es algo básico. Igual nada más te notifica cuando tienes una llamada, mensajes. Pero también puedes escuchar lo que es música, tiene para juegos. Igual te mide lo que es la presión, la saturación, la temperatura. Es algo de lo más básico, pero también le sale muy bueno. Está muy bonito. Ok. Y tampoco no es caro. No es caro, su precio es de 250. Bien, 250. Y por este... Tengo este otro, que es el T500 Plus. Igual es algo básico, que te notifique igual cuando tienes una llamada, mensaje. Este, igual tiene para música, juegos. Igual te mide lo que es la presión, la saturación, la temperatura. Está muy bonito. Ok. Igual tiene así. Así viene la presentación. Ok. Igual este viene en colores. Diferentes colores. Muy bien. Y tengo este otro, que es el HW7 Max. Sí. Y este lo tengo en 494. En este ya igual puedes contestar llamadas y mensajes. Igual tiene para música, juegos. O sea que sí viene un poquito más completo también. Viene un poquito más completo. Igual te puedes lavar las manos y así no le pasa nada. Ok. Bien. Y miren amigos, aquí también pueden encontrar lo que es el MP3. Estos son muy económicos, ¿verdad? ¿De qué precio son? Sí, su precio es de 65 pesos. Contiene lo que son son los audífonos. Ah, ok. Tiene display. Sí. Están muy bonitos. Le metes la capacidad de música que tú gustes. Audífona de pastillas. Se le mete la memoria para prenderlo. Ay, oye, viene bien padre. Sí, está padre este. Mira. Está muy bonito. ¿En 65? En 65. En 65. En 65 amigos. Y sí viene muy padre. Me gusta. Miren, también pueden encontrar baterías, pilas y relojes. Por acá. Estos son un reloj de pared. Son uno de pared. Por ese lado también ya llegaron las bocinas rojas de Spiderman porque había negra. Ya está la roja también. ¿Ese es el que cuento es? Este es de 230. 230. Está muy bonita. Sí, es preciosa. Sí. Ay, qué padre los ojos. Qué amén. Igual hay en color negro. Negra y roja. Y el famoso teléfono pequeñitito, el mini, mini, mini. Que tiene para dos, este chip. Tiene para, este, le puedes almacenar 500 contactos. Este está, este, pues, liberado para todas las compañías. Igual tiene para, este sirve para Bluetooth como un MP3. Sí. Está muy, muy bien. En 275. Y la amparita de escritorio para los peques. Es, tiene dos funciones, así. Ay, sí, prende aquí y acá arriba la amparita. Y su precio es de 66 pesos. 66 pesitos, amigos. Y también contamos con los exhibidores, que son como estos. Como este, que parece como maletita, ¿no? El exhibidor, ¿este es su precio de 2.15? Sí. Miren, nada más para que así puedan guardar sus relojes, irse de viaje. O bueno, como bien lo comentan, un exhibidor. A mí me gustaría más para guardar mis relojes, porque yo tengo este, los tengo en sus cajas individuales nada más. Pero miren, aquí les muestro algunos de los modelos que aquí manejan en tienda, de los que ya vimos durante el transcurso del video, de la primera parte o de la segunda. No sé qué versión salió primero, pero bueno, hay dos videos de esta tienda para que no se los pierdan. Recorrido por todo, dando precios. Salto y seña. Y miren, amigos, aquí se alcanzan a ver perfectamente bien con el zoom que les estoy acomodando a Andrés. Las cajitas para los relojes, aquí van a encontrar en diferentes marcas, como se ve Diesel, Michael Kors, Casio, por aquí muchas marcas. Muchas marcas y les muestro ahora por este otro lado. Miren, aquí hay más cajitas Chanel, Louis Vuitton, Boss 2, Tubular. Bueno, todas estas cajitas tienen precios de $25 pesos, amigos. Recuerden que su mayoreo es a partir de otras piezas iguales, pero si ustedes vienen en martes o sábado, se llevan desde una pieza a precio de mayoreo. Y también para regalo, aquí están las latitas, para que ustedes ahí guarden sus relojes. Son como los que vimos también en un inicio. Las latas de color tienen el precio de $22 pesos, las platas en $20. ¿Sí? Ah, qué bueno, que lo dice bien. Y bueno, estamos aquí en esta área, donde pueden encontrar todo lo que son controles para DVD, para pantallas, para Smart TV. Pueden encontrar el control, el famoso control LG mágico, también lo manejan aquí. Ustedes tienen un video recorrido como más detallado, más explicado. También tienen los controles aquí para Easy, como pueden ver acá. Miren, para Easy, para cualquier tipo que ustedes se imaginen, van a encontrar aquí variedad de controles. Los precios pues varían. Por ejemplo, aquí están desde $75 pesos, realmente no son nada, nada elevados. Y también para las famosas pantallas de mover a México que dio el gobierno, también aquí cuentan con esos controles. O sea, los invito a que si quieren ver más detallado ese video, se los dejo el link en la caja de información, para que ustedes lo busquen y puedan ver este video que grabamos. Donde nos explican a detalle los botoncitos de cada control, que hay controles que ya vienen con su tecla de directo de YouTube, de Netflix. Hay de verdad que hay muchos controles muy, muy completos, como cual. A ver, déjenme les busco. Y miren, aquí están. Aquí hay muchos para Prime, Prime Video. Bueno, en fin, aquí ustedes van a encontrar mucha variedad en controles. Para decodificadores, universales, etcétera. También por aquí están las antenas aéreas de 3 metros en $63 pesos. Déjenme paso por acá. Las antenas de 3 metros en $63.50. Y así sucesivamente, entre menos metros, obviamente van a ser más económicos. Y también van a encontrar aquí ustedes, la de 2 metros está en $61.50 y de 5 metros en $76. Ahí se alcanzan a apreciar el precio de lo que son las antenas. Y también, amigos, aquí van a encontrar lo que son linternas, lámparas. Y bueno, pues ahí son las lámparas de emergencia con luces LED de la marca Moreca. Van a encontrar como este modelo. Aquí se venden $127 pesos. Hay de $90 pesos. Por acá, esta que parece cámara, vean, en $110 pesos. Esta es solar. Como esta que está por acá de $69 pesos. También me parece que es interna solar. Todas son de emergencia. Por aquí vemos también lo que son algunos modelitos de calculadora que ya vimos en la parte de allá afuera. Vemos esta otra lámpara de $72 pesos. Esta ya me la mostraron alguna vez. Y la verdad está muy buena. Creo que está, ¿cómo se prende? Se gira, creo, ¿no? O es de aquí. Ahí, man. Pues yo ni les sé. Yo ni les sé. Y con una mano estoy grabando. También lo que son las extensiones de $26 pesos, de $24, depende el largo. Por allá, multicontactos de $68, lo que son los ventiladores, lámparas solares. Por acá vemos otras de $69 pesos. Todo lo que ustedes pueden encontrar aquí, miren. Esa también es de $60 pesos. Es solar. Algunas son también con sensor a movimiento. Se encienden con el movimiento. Por allá vemos otra de $100 pesos. Ustedes van a encontrar mucha variedad aquí en esta tienda. Aparte de los relojes y calculadoras, como podemos ver, pues miren. Aquí multicontactos de $60 pesos. No se les olvide que si algo tienen duda, desean saber la función de algún artículo, por ejemplo, que quieran saber más especificaciones de esta. Tómenle captura. Envíenle el mensaje al teléfono que está apareciendo en pantalla. O están buscando algún modelito de control. Pues aquí mismo se les puede hacer aclaración a todas sus dudas. Y bueno, prácticamente así concluimos este video, amigos. Me encanta grabar siempre, siempre con ellos. Porque de verdad que me divierto. Me divierto y con muchos relojes padrísimos. Muchas épicas. Recuerden el mayoreo. Días de mayoreo. Los martes y sábado desde una pieza. Precio de mayoreo. Porque si vienen otro día, amigos, les van a vender mayoreo a partir de tres piezas iguales. Y, ah, pero es muy importante, amigos, que ustedes vengan con la captura de que están suscritos al canal. Y les van a dar un regalito si ustedes también muestran que lo siguen en su página. Ahí ustedes van a llevarse un regalito extra. Y ahora sí, amigos. Los dejo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y mi nombre es Kareli. Nos vemos pronto. Bye.